en la galería americana en una de las calles más conocida el centro de posadas y estamos lo que es en este local donde podemos encontrar a todos los superhéroes tanto del marvel de cómic dc o de lo que es star wars por qué porque vamos a comentar de lo que va a ser el ichi sanfez del día sábado 14 en el parque del conocimiento de la ciudad de posadas que comienza a las 10 de la mañana hasta las 8 8 y media de la noche con grandes invitados estrellas que hay youtuber cosplay y varias sorpresas más vamos entrando a este besísimo local que nos va a comentar el dueño vamos a entrar vamos a entrar despacito miremos lo que son cada uno de los superhéroes de lo que es marvel el personaje de marvel y acabamos entrando y estaba jugando un rato a los videojuegos al street fighter yo jugaba al street fighter cuando era chico mirá vos estamos acá con el dueño nuestro gran amigo el dueño de este gran local bellísimo local que es fast toy como estas muy buenas tardes bueno muchísimas gracias por estar acá gracias un placer recibirlo como siempre y la verdad que muy bien muy bien sobre todo para este viernes espectacular así que más con su presencia vamos a comentar un poquito lo que es el tema de el ichi sanfez que va a ser dentro de dos semanas que es el sábado 14 exactamente bueno es un tremendo evento de fandom geek donde van a tener la experiencia de vivir para los que no conozcan todo lo que es referido al anime también a las películas series va a haber cosplay o sea pueden ir disfrazado con el tránsito superhéroe o el personaje que les guste va a haber concurso de cosplay de dibujo es un evento para estar todo el día para toda la familia también invitados especiales obviamente la presencia de un youtuber que se llama pastor pasty para quien conozcan nada es un tremendo evento que la gente estaba pidiendo mucho después de justamente lo que es la pandemia el año pasado hubo pero uno más chico y este año revienta con todo así que imperdible cuánto está el costo de las entradas bueno la primer preventa estuvo 500 pesos que esas se terminaron en menos de 24 horas fue tremendo ahora están 700 pesos hasta la tanda todavía pero se están terminando y una vez que se agoten esa va a estar la última tanda que va a ser de 800 pesos desde qué hora comenzaría el evento el evento comienza el sábado 14 a las 10 de la mañana y de ahí hasta las 9 10 de la noche dependiendo de cómo se vaya dando el cronograma y hay una entrada especial para ver este youtuber si hay un meet and greet que va a que sirve como para que puedan tener un momento más íntimo con un pasty en donde van a tener una charla más personalizada donde van a poder sacarse fotos le va a firmar autógrafos eso pueden adquirirlo directamente con la gente del ichi nissan acá en fa toys vendemos lo que son las entradas físicas para ingresar al evento y cómo se puede adquirir las entradas las entradas bueno justamente las físicas las vendemos nosotros aquí en nuestro local como dije están 700 pesos cuando se terminen esa van a estar 800 y la del meet and greet si le interesa directamente con la gente del ichi nissan ingresando a ichi nissan fest en el instagram se contactan con ello y lo pueden comprar de manera online pero las físicas para ingresar al evento acá en forma de pago forma de pago efectivo y mercado pago a través de la opción envío de dinero